...de ambulancia de todo el estado. ¿Esta problemática desde cuándo la vienen arrastrando? Bueno, ha habido diferentes situaciones en donde han afectado nuestro contrato colectivo y han afectado a los trabajadores económicamente y ahora es con los días de comisión que viene marcado en el contrato colectivo. ¿Cuántos operadores son los que están afectados ahorita? Híjole, sí son más de 40 yo creo en todo el estado. Sí, en todo el estado. Faltan operadores de ambulancia, ahorita están aquí los que no están en funciones, que no están trabajando. ¿Qué es lo que le piden al delegado? Pues vamos a pedir la institución de Ana Vega, que es la encargada del Departamento de Servicios Generales, que es la encargada de los viáticos. Ya anteriormente quiso afectarlos con el pago de viáticos. En el contrato colectivo está estipulado lo que se les debe pagar. Es muy clara la cláusula 100 y pues está violentando totalmente los derechos de los trabajadores. ¿Ya han tenido un acercamiento con esta persona, con Ana? Ya hemos tenido algunos acercamientos con ella. En las diferentes zonas del estado. Pero pues ella continúa violentando nuestro contrato colectivo. ¿En estos momentos quiénes están apoyando esta manifestación? Pues están todos los trabajadores del estado, todos los operadores de ambulancia y yo como representante sindical. Entonces de aquí van a partir a la delegación y van a pedir audiencia a una mesa de diálogo. Así es, de aquí vamos a la delegación a hacer la manifestación, a ver quién nos recibe ahí en la delegación para atendernos y que se corrija la violación que están haciendo al contrato colectivo. ¿Y qué fue lo que detonó para que este lunes se presentaran hoy ante las puertas de género? Pues la afectación que está haciendo ahora la señorita Ana Vega, que es con los días de comisión. Cuando un chofer va a un traslado, por ejemplo, hablando de Ciudad Juárez a Torreón, pues son más de 20 horas manejando, ¿verdad? Quieren que llegando, si llega a haber otro traslado, pues se devuelvan a otro traslado y eso es poner en riesgo tanto al derechohabiente como al operador de ambulancia. Es una de las problemáticas de otras tantas. Así es. ¿Cuál es su nombre? Hortensia Mendoza Mendoza.